Castro nos puede venir bastante bien Sí, sí. A Primarina, no me sale el otro, a Repairer le pegan. Y después no sé, usted irá. Yo creo que podríamos probar a Ferrozone. Podríamos llegar a Ferrozone porque tiene al menos tres Pokémon que no le pueden hacer mucho cuando ya está establecido, pero... Si, si nos sacamos a Talonflame que probablemente espero... K'Chari no hace nada. El tema es que K'Chari no hace nada. ¡Olé, Iván! ¿Cómo estás? No te habías salido. Increíbles crossover de Ferus, pone. Gracias. Sí, sí. Se vienen más, se vienen más. Exactamente. ¿Tienes alguna novedad de tus cosas? ¿O siguen por ahí viajando por el mundo? Tu computadora y... Todavía debes venir por algún lado del planeta. Pero va a llegar, va a llegar. Ya, tenemos entonces Clefairy y Primarina. No me esperaba esto. De hecho, me asusta. Mira, podemos ir por sorpresa a Clefairy y tirar Max Roca como para aguantar un ataque. Pero después del próximo turno, Clefairy no puede hacer el... Sí. Está complicado. Está bastante complicado acá que hacer. ¿Y un switch? ¿Y un switch? ¿A quién? Rápido. Mira, por ejemplo, te has soleado y tiras al Ferroson. Dale, me gusta. Es una estrategia muy random, pero... Oh, el Gastro también aguantaba el Max Agua. Sí. Bueno, ya fue. Pero ya. Ya, estamos probando... Está bien. Ferro el Arenoso encima es. Así que... Ya, bien. Se viene la Lina Primarina. Está bien. Yo creo que esta combinación de Persia... Va, depende si tiró Max Agua al Perchan, que no creo. Puede... De todas formas, es Azul Vest el ferro. Sí, es Azul Vest. No, olvídate, no. Primarina, más si tiró Díaz Soleado no lo toca. Vamos, 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 vamos. Ahí está el señuelo. Fue como la jugada más... Último momento que se me ocurre de la historia. De verdad. A ver. Puede funcionar, eh. Puede funcionar. O puede que haya ido por el hada contra... Lo aguantó, pero como un campeón ese Ferro. Como un campeón, sí, sí. Yo veo incluso viable Dinamax Ferro. Para tanto decís vos. A ver, pero... Yo voy a tirar última palabra porque necesito meter el switch a Primarina para que entre Gastrodon, que me va a ir bastante bien. Mmm, sí. Tiene cuerpo pesado, gyro ball, desarme y latigazo. A ver... ¿Cuerpo pesado llegará a bajar a Claferry? No le pega a los Dinamax. Ah, pero... No, no, a Claferry te digo. Sí, sí, sí. Debería llegar, debería llegar. Porque a lo mejor lo tiene para eso el cuerpo pesado. Claferry es tan chiquito. Espérate, a ver. Ahora, ¿puedes tirar un Max Yellow? No, Max Stella. No, espera. A Stella no me está bien. Pero esta vez está el Persian. Pegó bastante, eh. Uy, lo aguantó. Ah, era Vaya. Bueno. Era Pincho o Citrus. Citrus. A ver si esto llega. ¡Ay, mirá lo que quedó! Yo creo que ahora es Protect nomás. Sí, sí, es Protect. Para quemarle, sí. Para quemarle el último turno. Y Gastrodon puede seguir haciendo de la suya. Yo tiraría a desarme al Primarina. Porque para mí dice Claferry se va a proteger. No sé, o va a switchar o no sé. Bueno, me parece buena idea. Así, aunque sea, no sé qué ítem tiene. Pero siempre viene bien. Probablemente es Berry o a Saul Best. Porque para mí dice Claferry se va a proteger. Para mí es a Saul Best. ¿Vieron lo que se protegió? Sí. Salió bien la lectura. Qué buen turno. Qué buen turno, Dios mío. Si es a Saul Best, no va a doler tanto. Pero si es Berry, sirve. Uy, lo aguantó. Esperá. Sí, sí. Como un campeón. Uy. Y ahora, bueno. ¿Tienes bufeado al Ferrazorn para la opción de Dinamax? Sí. Yo te dije antes. Sí, sí, sí. Ahora lo estoy pensando con chaleco asalto. Ah, ok. Sí, sí. Yo creo que sí. Pero viste que a veces a algunos japoneses les pone, no sé, seguro de debilidad. Ah, no sé, la valla planta. Qué sé yo. Yo me crucé la Players Cup 1 con la valla planta. Así que a partir de ahí le tengo miedo a todo. Acá, ¿puedo traer a Percham? Eso. Puedo traer a Percham. Total. Y darle knockout a Clefairy. A Clefairy. Sí, sí. Yo haría lo mismo. Eh... Corpo pesado. Sí, ¿no? Pasa que me ha miedo por si Suchea. Quizás Jairo Ball viene bien. En total, a esa vida debería bajarlo el Jairo Ball. Sí, también. También. Porque si me mete el Switch... Sí, buena opción. Si me mete el Switch, a lo mejor no... Ok, a ver. Primero Gastron es más rápido. Percham el calma, no sé cuánto. El Caminante. El Caminante. El Caminante. Ok, fue por refuerzo. Listo. Sí, va a ir por... Un Dazzling Glimp probablemente. Sí. No, Ventisca. No te lo puedo creer y la chunta a los dos en sol. Ok, y no congeló. No congeló que hice lo que más me dolía. ¿Cómo me queboró el alma? ¿Cómo se me cayó el alma? Cuando ya saben... Bueno, lo mejor es que sacamos a Clefairy y listo. Yo ya estoy feliz. Yo ya veía el freeze que era lo más difícil. Nooo, nooo. Por favor. Ya, entonces Ferrafan se recupera un poco. Eh... Tenemos Fake Out, presión de Fake Out. No hemos usado Dinamax. Por eso... Y ahora hay que ver quién trae nuestro oponente. Ahora sí podría... Estoy pensando en Dinamax. Perdón. Me parece que tiene poca vida. No, Talon. Tiene a Talon. Ahora... Bueno, tenemos dos opciones. Pero puede hacerle Fake Out a Talon, pues. Sí. Le hago Fake Out a Talon. Y... Le tiro latigazo. Y bueno. Espero que caiga. Sí. Yo creo que sí. Si no lo pifiamos, por favor, pongo la mano en el fuego. Por favor, levanten la mano, chicos. Demen su poder. Vamos, vamos, vamos. Todo Chile. Todo Argentina. Ok, bueno. Todo Latinoamérica. No se quiso jugar ahora la Blizzard, ¿viste? No. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Bien, bien. A ver. Hay que ver si cae. Calculo de sí. 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 Estamos en campo. Crítico. También digamos. Pero estamos en campo. Con crítico no era necesario. Ok. Se fue el sol. Me gusta. Bueno. Bueno. Oye. Y entra Terrakken contra un Talonflame. Y hay que ver qué más tiene. El Talonflame que o tira Tailwind o elimina Ferrozone. Yo creo que, vamos a ver, depende de lo que tenga ahora, Urshifu. Uy. Se complicó bastante. Ah, es Dark. Es Dark por último. Yo estoy pensando seriamente en sacar a Ferro, meter a Gastrodon, porque el Talonflame o va a tirar Tailwind o va a atacar al Ferro, volar al Talonflame con un Max Rockfall lo bajo y después que todos ataquen a Urshifu. ¿Gastrodon fuiste un grande? Hiciste... Sí, sí. Porque Gastrodon ya hizo mucho y... Y... ¿Cómo se llama? Y el Urshifu es más rápido y te rompe Proteca. Así que... Literalmente no puedo hacer más nada, Gastrodon. Me da un poco de miedo que la haya lanzado como Tailwind en Close Combat al Terrakion. No creo que llegue en el Terrakion. Si lanza a Tailwind en Close Combat, no creo que llegue en Dinamax. Y además el ferro... Cae el Talonfliniquido, como te digo, un 3 contra 1 el turno que viene. Tanto Terrakion como Gastrodon puede atacar. Qué sé yo. A ver... Y... Ya. Fue por el Terrakion. Alcanza. La cosa es que no llegue el Close Combat. Eso es lo que no quiero. Para mí... Yo... Espero que no. Quiero creer que no. Ah, me da un Terrakion. Mira tú. Ahora le rompo la Sash. Si es que tiene. Es que está el campo planta, entonces igual le va a gilear. Ah, igual le va a gilear. Pero bueno, Gastrodon... Ferroson tiene el punta ese de... Sí, sí. La habilidad que... A ver... No creo que llegue en Dinamax. Me asustó. Cuando pasó los 100 de HP me empecé a asustar. Pero no. Y además acordate que se bajó... Sí. Se bajó... La defensa. Así que... Con giro bola debería llegar. Sí. Con gyro ball. Sí, sí. No quiero arriesgarme a pifiar un latigazo. Y además va a pegar primero... Coso. Que acá prefiero tirarle con Maxipuño... Para bustear al ferro. ¿No? Sí, porque... Aunque le pegue con Maxipuño... Me busteo yo también. Y si él elige atacar al ferro... Terrakion va a atacar de vuelta primero. Sí. Y gyro ball. Sí, sí. Es buena opción. Sí, sí, sí. Para mí es la mejor. Porque Maxirroca lo resiste. Así que pega más o menos lo mismo. Uf, mirá lo que le pegó, boludo. ¿Cómo se lo puede llevar directamente? Pero... No, lo salvó la Sash. Pero bueno. Mamita. Bueno, se ataca al ferro o se muere. Así que bajito. Sí. Y si no, el ferro después lo mata. ¿Por qué pega tan duro ese Terrakion? No... ¿Y por qué se fue por el...? Está bien, va. No sé. Porque después va a tirar el Sucker Punch o algo así. A lo mejor. Porque todavía te queda un turno de... Pero yo tengo un turno de Dinamax. Así que tampoco le iba a servir de mucho. Se lo lleva al... Sí, al ferro. Ah... Quiero una más. Quiero una más yo, eh. 50% que es un One Hit KO. Sí, eso sí. Lo imaginaba, pero... Lo dejó en 70. A ver. A ver, a ver. Tanner... Eh... Bueno. Mmm... Tiene... Bueno, un equipo de... De nieve. De Hale. De Granizo. Con... Con Vertic y Lapras. Y después tiene coverage atrás para ponerse... Sí, sí. Cover. Exacto. La idea es por... Mira, acá puedes jugarle a... A romperle la estrategia con el Terrakion Persian. Sí. Tampoco tenía tantas ganas de bajar a... De mandar a Gastrodon, pero... Porque tiene la olificación. O sea, tiene freeze dry, el Lapras y el coso. Pero bueno. La idea es que... No traiga a los dos. Ok. Seguramente a Vanilux ya no lo traiga. Si va a ir así. Nos dejó la táctica, porque... Puedo tirar beat up como quiero. Puedo hacer la... Sí, sí, sí. Puedo hacer la cochinada, pero... ¿De beat up, Max Rockfall, te llegas a dos clubs? Yo creo que con beat up, Max Rockfall, porque... Tengo todo el equipo completo. Deberías llegar. El tema es... Bueno, si tira el iSwitch tampoco le sirve mucho. Eh... No, no. Probablemente va a ser Protect Trick Room. Bueno. O Protect... O sea, Trick Room con Dina... Dina, Dina. ¿Qué dice en el chat? Tengo 14 segundos. En el chat no dicen nada todavía, así que... Bueno. Ya fue. Voy a hacer la chanchada. Vamos a ver cómo sale. Puede cambiar, Karen, no sé. No, no hay cambio. Bueno. Vamos a ver cómo sale. Y Lapras, aunque Dina Maxi, no lo baja Terracion, ni menos en arena. Así que... También. Así que deberíamos estar bien, deberíamos estar bien. Eh... La verdad que... No... No creo que ese ha sido su mejor lead. Contra nosotros. Ah, y si lo hace Dina. Si lo hicimos el atacado con Max Rockfall a Lapras... Hay que ver si se protege. Pero si atacamos con Max Rockfall a Lapras... Yo creo que no es importante sacarnos el Trick Room que sacarnos a Lapras. Porque Lapras tampoco es tan amenazante. No, y además ahora probablemente tenga que ir por Max Water. Así que no nos mete las pantallas todavía. A ver. Vamos a ver qué hace. Puede pasar cualquier cosa. Porque ahora lo llevo a más 4 a Terracion, ¿no? Y más 4 debe... Bueno, después de este turno puedes empezar a nerfear a Lapras lanzándote Parting Shot. Sí. Y atacándolo al lado. Y Lapras queda inutilizable, básicamente. 3... Debería bajarlo a más 4. Es verdad que Dusklo es bulky, pero tampoco... O sea, a más 2 ponele. O sea, si hubiese tirado una danza espada, te digo, bueno... Puede ser que lo aguante. Pero... Si llega, acá el Ponka ya hizo todos los cálculos. O sea, confío en su palabra. Por favor. Si. En Ponka we trust. Exactamente. A ver... ¿Ponka tenía razón? Si, listo. Tranquilo. Nunca se equivoca, que grande. ¿Por qué desconfiamos de él? ¿Te imaginas que era Focus Ash? Dusklo Focus Ash. Nooo. Jajaja. Diga melodía, ya. Ok. Fue por la melodía. ¿Va a quitar cuánto? ¿30%? Para mí le sacó mucho. 25. Si, para mí le sacó mucho para lo que es. Acordate que... No, no resisto, Rocca no resiste. No. No resisto, por eso. Yo pensé que resistía, pero no. No es Restos y no es Lifeform. Así que puede ser weakness o puede ser Likely Bueno, ahí empecé a intimidar El tema es que, a ver Puedo hacerte otro Te soy sincero, o sea, puedo hacerme otro O sea, tengo toda la libertad Y con otro... O partinchotear a Lapras O partinchotear a Lapras y traer a Gastrodon Y no me puedo hacer nada Esa es la jugada Partinchotear a Lapras Y Maxi Se me había olvidado que tenías A Gastrodon Si, si, viste que al final estuvo bien en traerlo Y él no me trajo Al... Bah, por lo menos por ahora Al Conkeldor Ahora veremos igual Y traemos a Gastrodon Bueno, en todo caso es un 3 vs 1 contra Conkeldor igual te da la ventaja Si, si, a puro golpe A golpe lo bajamos Perrito Chao Chao perrito Bueno, vamos a ver que hizo nuestro amigo Maxi Chorro Si, si, si Se acabó Se acabó Se acabó Pobrecito Listo, ya está, bien Eh bien, recuperamos las victorias Esta va a ser la tercera, ¿no? Perdimos dos al principio Y después La vida nos sonrió nuevamente Hay que calentar, hay que acostumbrarse al equipo primero Exactamente Eh, bueno Yo voy por escaldar Va a escaldar al Conk Si, ¿no? Si, es que no quiero romperle una posible weakness al Lapras Entonces vamos contra Conkeldor no Dale No, yo por tirarle escald o tirarle tierra viva Porque si lo quemo, va, no Bueno, vamos a intentar Porque para mí tiene Es de la habilidad Pero bueno Y si, vamos a ir por Un puño Si, Maxi Puño, ¿no? Total estoy como a más 72 millones Estoy a más 3 Y en el peor de los casos Después entra Ah, es Es Flamor Es Flamor Es Flamor, si, si Por eso quería tirar tierra viva Aunque sea le bajaba la Special Defense Pero no pasa nada No pasa nada La próxima le tiramos tierra viva El Lapras como que Tampoco puede hacer mucho Está en menos uno El Tarracchio No está a más 4 nuevamente Ahora se va a hacer chiquitito El Lapras también Llega Melodía Bueno, lo que es cierto Puede lanzar un Un Mac ¡Ey! ¡Espera! ¡Espera! ¡Otro crítico! Ahí está Lo pedíamos Lo pedíamos Y ahí lo tenemos ¡Qué gran juego! Sí Qué agradable Ver este combate Ver como Como Lapras Literalmente Me da felicidad Me llena el alma A ver eso Ok ¡Ay! No era Flamor Solamente tiró de deck Por que Por tirar, sí A ver Sí, porque ya se eran chiquitos Debería activársele antes Sí Ok Bueno Voy por Tierra Vival Con Keldur Y Rock Slide Creo O voy a Bocajarro Para ir con Keldur Y ya me lo saco encima A Bocajarro Ok Yo creo que porque El tema de las pantallas Le va a dar mucho aguante Sí No, no, no Pero al Lapras Ah, bueno, ya ¡Uff! Ahí está ¿Llegó con el Trapunio? Sí Tienes Alifor Sí, es Alifor No, si no Yo no entiendo nada Ya Ventisca Bien Gastro me evadió Bueno Ahí está Me dio un poco de Fark Pero ahora hay que pasar algo bueno Que fallara una Ventisca ¿Special Drop? No No Bueno, pero tienes Fake Out Ahora Sí O directamente Persian O sea, Ferro No, yo creo Con Paliza lo bajaré Me da miedo que empiece a tirar A spamear Drain Punch Y me Complique toda la partida No, tiene que ser entonces Sorpresa Sí, sí, sí Sorpresa Al Con Keldur Porque si empieza a tirar Drain Punch Con Persian Y Ferrosan Se va a curar Un daño Considerable Y con las pantallas Y todo No lo voy a bajar Nunca más ¿Será Posible Colar el Recover acá? Sí Yo me parece que sí Por si tiras Por si tec yo digo Sí Ok, era obvio Está bien Esperemos que la Ventisca No nos mate Que no sea Algún crítico Alguna cosa rara Ok, Persia Neva de ahora Aguantá por favor Bien Bien Como un campeón Como un campeón No es Frozen Ya, no es Frozen No sabes El miedo que me da Ver Ventisca Contra Gastrodon Es una historia Legendaria En el VGC chileno Ah, bueno Entonces Estaba el miedo Del Gastro Congelado Y ahora Yo voy por Tierra Viva A Con Keldur Eso lo tengo claro Lo que no tengo claro acá Es si voy por última palabra O pruebo con paliza Para mí con paliza No lo llevo a bajar Prefiero tirarle Una última palabra ¿No? A Con Keldur Se la tiraría más A Lapras yo Bueno A A Lapras, sí Bueno Acordate que si Creo que en todo caso Que si empieza a spamear Drain Punch Es que por eso Si le tira al Elote Ferro Debería morir Porque es más lento que Pero se va a curar primero ¿O no? Creo que cuela el daño primero O el heal No, no Es el heal primero Para mí primero Se activa primero la habilidad Se activa primero la habilidad Bueno No, no sé Bueno, ahí vamos a poco Ahora lo vamos a ver Oye, pero las achuntas Nooo No te puedo creer Ya, pero tiene Skull Tiene Skull A ver Para mí se cura primero, eh Y acá la cagamos ¿Viste? Nooo No se podía hacer nada En ese caso El tema es ese Que va a empezar a tirar Pero tiene Skull Skull te descongela instantáneamente Sí, sí, sí Eso no Eso no me preocupa Como te digo Acá lo único que me preocupa Es el El Conkeldur Yo le tiro Skull Eso no nos preocupamos Y acá voy por sorpresa Por si de casualidad No No sé Se confía Y no No se proteja Aunque yo creo que Sí Yo creo que era obvio Pero bueno El tema es quién es más rápido Si Gastrodon o Conkeldur Porque no pudimos ver Quién era más rápido Ah, y lo pega Pero ¿Cómo puede tirar un trueno y lo pega, dios? Mirá que me pega El tema es cuál quien es más rápido Es lo único que me preocupa Es más rápido creo que Conkeldur Sí, ¿no? Sí Bueno, aparte en chat no hay otra opción Y era Lightclay en labras No, la única opción que veo es curarme con Gastrodon Si no Pero A ver Recovery ¿Por qué me va a querer atacar a Gastrodon? Ah, creo No sé Si es más Ahora vamos a ver quién es más rápido Pero si no me conviene bajarle el coso para después A ver Trueno Lo sigue pegando Sí, yo creo que va a querer bajar a Gastrodon Sí Y lo aguantó bien Oh, y es por el Por el Parting Shot Si no me tira el Parting Shot La idea es bajarle todo lo que pueda Para que no se cubre tanto con puño de drenaje Y empezar a Como te digo A tirarle Skald hasta que lo queme Y entre Skald, Recover, Skald, Recover Ganarle la partida Ahora sí voy a ir por Skald Porque va No, voy a ir por otro Recover No, yo creo que es otro Recover y Parting Sí Se hizo lenta la partida Pero ya que no es Life Orb Ya que no es Ahí está Fue por Ultra Puño Dijo No me importa nada Pero está bien Ya, pero ahora tenés una posición un poquito mejor Sí, sí, sí Ahora estoy muy bien Mientras no me freesé y hacía Water Absorb Es el rey del trueno este pibe No te lo puedo creer Que con todos los tronos Y falló solamente una dentista En arena más encima Sí, ahí dice ¿Quién dice? Iván Queda Parting Shodal con Keldur Sí Sí Pero bueno Ya pasó eso Ahora vamos a Skaldara con Keldur Hasta que lo bajemos Y después bueno El mano a mano Alapra Se lo deberíamos ganar Tiene Ventisca No tiene Leolificación No tiene ¿Cómo se llama? Free Dry Porque si no yo me lo hubiese usado Debe tener Protek Hidrobomba Trueno Y Ventisca Qué grande Qué inteligente este hombre No sé por qué tiró eso Porque podría haber tirado tranquilamente Ventisca O se le acabaron No No, no tiró ni en pedo Cinco Ventisca No, ha tirado como c*** Espérate Si no es Max PP Probablemente sí Cinco Porque tiró dos Max Giga Melodía Y tiró tres Ventisca Ah, mirá Ahí está entonces A ver Tira protección Bueno, total No hay No hay No hay presión Por eso chicos Hay que comprar muchos PP Bueno Logramos más o menos Enderezarnos Ok A ver Qué lanza Trueno Sí, sí Se quedó sin PP Sí, se acabó Tienes razón Tiró dos Giga Melodía Y después te habrá tirado Tres Ventisca Dos Ventisca Tiró seguro Sí Tiró dos Que pegó a los dos Y una que falló Que falló Ahí está Mira por la que ganamos Tres Ventisca Tú Tres Ventisca Gracias por ver el video.